Desde mediados de este mes, el gobierno anunció que nuevamente los parques nacionales regresarán a atender con un 50% de aforo como medidas para evitar más contagios por COVID-19. Esta medida aplica para todas las áreas protegidas, por lo que el plan que tenían para incrementar el aforo al 100% en el Parque Nacional Chiripo se vino abajo. Ronald Chan, director regional de la Área de Conservación La Amistad Pacífico, indicó que todas las personas quienes hicieron su reservación antes del 14 de mayo tendrán todo igual, por lo que durante algunos meses en el albergue Base Crestones habrá un número mayor de turistas al aforo del 50%. Que las reservaciones que en este momento están hechas, que en algunos casos ya tenemos horizontes casi hasta agosto, esas se mantienen, independientemente del aforo. Por ejemplo, digamos, si mayo tiene un aforo al 80%, al 85%, que es lo que se ha vendido el mes de junio, como ya están reservadas la normativa, digamos, y lo que nosotros definimos a nivel de SINAC, es que el caso del Parque Nacional Chiripo y el caso del Parque Nacional Isla del Coco, que operan con reservaciones, estas reservaciones se mantienen. ¿Por qué a partir de esta nueva decisión, si el aforo se cumple en las reservaciones, no se pueden incrementar espacios? Ya no podemos completar el aforo más del 50%, entonces a partir, digamos, de la decisión que tenemos que estar claros, ¿verdad?, que somos regidos también por el Ministerio de Salud. Entonces, por ejemplo, si quedaban espacios en el mes de julio, en el mes de agosto, por encima, digamos, del 50%, ya eso no se pueden vender. Pero si hay un caso en alguna semana donde tengamos un 35% de aforo para ese día en específico, podemos llegar hasta el 50% de aforo, pero no más. Pero en este caso, para las personas que ya tienen sus reservaciones hechas, independientemente, digamos, de la disposición, ya, digamos, a nivel interno, se manejó y con el visto bueno de las autoridades nacionales, que las reservaciones que ya están hechas se van a mantener. También el funcionario fue claro en que el Ministerio de Salud tenía conocimiento de ese sistema de reservaciones, que en ocasiones se hace previamente con semanas y hasta meses. Indicando que nosotros contamos con todos los protocolos sanitarios y con todas las medidas de seguridad, tanto a nivel del contratista como también en el caso de nosotros como funcionarios. Ya este caso se había advertido porque nosotros hicimos una incidencia con el Ministerio de Salud, que en el caso del Chiripó y otros parques nacionales que tienen sistemas de reservaciones, como se hace con un horizonte a veces de hasta seis meses de reservación y a veces una medida intempestiva como es esta, que de pronto a otros nos cambian el aforo, entonces ya, digamos, también se tenía conocimiento por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y por eso nosotros tenemos todos los protocolos actualizados y oficializados por el ente rector que es el Ministerio de Salud. Con el aforo al 50% se mantienen los 30 espacios diarios para pernotar en el albergue Base Crestones.